Secretos revelados, llamadas filtradas y nuevas polémicas. Ahora sí vas a decir toda la verdad. Bueno, creo que igual ha llegado la hora de contarlo todo. Dallas Review revela todo en un video de dos horas y se viene un nuevo debate junto a Auronplay. Auronplay va a volver más loco que nunca. Internet en general lo veo como muy modo fundación, ¿no? Y hablando de Auronplay, actualizaciones en su polémica junto a Beijing. Hoy en día es muy fácil destruir mediáticamente a alguien. O sea, basta con tener un número de seguidores alto y listo. La filtración de esta llamada pudiera llevar a la cárcel al esposo de Eva de Metal. Veamos qué sucedió. Cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso. Contemplé morirme. Pensé que dejar de existir era lo mejor. La cantante Yuridia hace oscuras revelaciones y un programa de televisión decide contestarle de la peor manera. Y a Yardín ya no estamos juntos. Como fui con Caro, ¿le entiendes lo que te digo? Como he sido con Yardín. Toda la responsabilidad que yo tengo, yo sí me hago cargo. Yo soy un hombre. Y a tan solo días de dar a luz, Anuel revela que terminó con Yairín la más viral. ¿Por qué? ¡Buenas gente! ¿Cómo están? Ya llegó el fin de semana y cada vez más cargado con las noticias. Como saben, mi nombre es Candrés Peredo y en este canal vemos todo lo que está pasando en las redes sociales. Quería agradecerles muchísimo por el apoyo que estamos teniendo en la página de Facebook. Estoy haciendo en vivos allá casi todos los días. Los invito a que me sigan también. Y no olviden de suscribirse y activar la campana de notificación para este canal. Bueno, ahora pónganse cómodos que las noticias están muy fuertes. Ahora sí vas a decir toda la verdad. Bueno, creo que igual ha llegado la hora de contarlo todo. Esta polémica se está saliendo de control en las redes sociales. Un nuevo video junto a AuronPlay. Secretos que no habían salido a la luz y fuertes revelaciones. Veamos qué acaba de decir Dallas Review en su nuevo video de casi dos horas. No tiene ni un 10% de la gravedad de las cosas que ellos dos publicaron en aquella época. Chicos, el día de hoy el internet está explotando y todo debido a este video titulado Auron y Bijin nacidos para el lado oscuro. Como les decía un video de 1 hora 56 minutos de duración. Como pueden ver ahí Dallas hizo un juego de palabras con la palabra nacido. Ustedes ya entenderán por qué los tweets de Bijin que se salieron de control. Pero este video está cargado de nueva información, de detalles y de quizás un antagonista o un personaje que es peor que estos dos juntos. Pero entendamos un poco más el contexto. Han tirado una roca con la intención de romper mi puerta que es de cristal. Y han publicado varias imágenes de mi casa vía Twitter con varias amenazas sobre que están haciendo guardia en la puerta de mi casa y más cosas. Como pudieron observar, Dallas empieza este video con un tinte cinematográfico debido a la duración del mismo y empieza recalcando algo a todos sus seguidores. El 2013 cuando salieron estos polémicos tweets fue uno de los peores años en la vida de Dallas. Una denuncia que él tuvo que sentar a las autoridades en contra de AuronPlay y muchos otros que le hacían daño y otros mensajes y actos que había recibido por parte de creadores de contenido o bueno, este grupo que ahora está siendo señalado, que inclusive lo llevaron a tener pensamientos bastantes oscuros para con él mismo. Que estaba pensando cosas realmente muy malas, muy graves y ellos beneficiaron esto y promovieron esto y provocaron esto. Nos dice que si nos estamos escandalizando por todo lo que vemos, solo hemos visto un 10% de la situación. Lo que ha salido, lo que hay públicamente ahora mismo que la gente ha publicado, no tiene ni un 10% de la gravedad de las cosas que ellos dos publicaron en aquella época. No hablo solo de Beijing, hablo también de AuronPlay. Dallas muestra que en su momento él sentó una denuncia a las autoridades. Podemos ver por ejemplo el arroba de AuronPlay que efectivamente ha cambiado y corrobora con nuevas denuncias, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Y si bien casi al final nos da su veredicto, que luego se los voy a decir, él dice, AuronPlay en un momento dice, a mí me están metiendo de a gratis en este problema. Y Dallas nos dice que no es así. Que aunque Auron quisiera lavarse las manos con cosas de su pasado, él sí ha dicho y emitido comentarios que son bastante fuertes. Y habrá la excusita de decir, no, es que en 2013 todo el mundo hacíamos eso. Yo no hacía eso en 2013. Él está consciente que muchas personas han visto como AuronPlay y Beijing le han pedido disculpas a Dallas. Si bien él dice, no puedo corroborar que cambiaron al 100%, el hecho que ellos hayan tenido esta intención. En un momento donde no era necesario pedir disculpas, habla bien de ellos. La cuestión y el hecho objetivo es que eran malas personas. Lo eran. Si ahora lo son, ese es el punto en el que no se sabe. Claro, lo que es la actitud pública ha cambiado. Eso ha cambiado desde hace muchos años atrás. Menciona el último video de Beijing donde ella se excuse y dice, yo tenía problemas en el pasado. Ciertas conductas con respecto a los alimentos que no eran buenas para su salud. Problemas que tenía en su adolescencia o principio de la adultez. Y él dice, esto no es excusa para emitir esos comentarios. En lugar de centrar sus problemas emocionales y los traumas de la infancia y adolescencia en superarlos, los centraban en atacar a otra gente porque se sentían dolidos con el mundo. Dallas divide el video en dos partes, empezando el capítulo 2, el antagonista o el verdadero antagonista de esta historia, Wismichu. Pero veamos por qué. Dallas nos dice, muchos de estos creadores de contenido y sus tweets y todas estas cosas que están saliendo sucedieron en el 2013, pero yo sí he notado un cambio a partir del año 2015, no por ejemplo con Wismichu. Para Dallas, este creador de contenido, Wismichu, está obsesionado con él y busca a toda costa perjudicar a cualquier persona que esté a favor o apoyando a Dallas o inclusive le haya pedido disculpas, como en efecto es el caso de Auron y Beijing. Yo sé que has cambiado el contenido. Yo sé que desde 2015 ya no haces ese tipo de cosas. Yo sé que ahora mismo te lo das de lo más family friendly del mundo posible. Dallas menciona los últimos tweets de Wismichu y dice, ¿por qué creen que él está metiéndose en esta polémica? ¿Por qué está atacando a Sarah, o sea a Beijing y a Auronplay? ¿Por qué ellos tomaron esta decisión para conmigo? En cambio Wismichu está obsesionado y está aprovechando y filtrando chats y conversaciones. El tío está obsesionado con hacer lo que sea la mujer con la que esté y tiene una obsesión insana con siempre hacer lo que sea que le diga a su novia. Así es como, sí claro, lo hago. Solo para hacerlos quedar peor. Y aquí es donde Dallas cuestiona a la audiencia. ¿Es peor el pasado de Auron y Beijing que hicieron cosas horribles en internet? ¿O el de Wismichu, quien también hizo cosas horribles en internet? Un poco el diagrama, por supuesto que Auronplay y Beijing han hecho cosas horrorosas, han sido malas personas y no se han disculpado correctamente, pero lo han intentado, ¿vale? Lo han hecho de cierta manera. Sin embargo, también lo pasó al mundo físico o real, teniendo denuncias por agresión, por ir a la casa de Dallas y tomarse fotografías afuera junto a, ya saben, ciertos actos con respecto a amenazas. Y otras cosas que el creador recuerda en este nuevo video. Llevan publicando desde hace años atrás esos mismos tuits. ¡Y yo no tengo más! Dallas dice, no es novedad que estos tuits salgan. Yo vengo hablando de esto en el pasado e inclusive cada año vuelven a salir los tuits del 2003 a estos famosos y polémicos tuits. Sin embargo, ¿por qué ahora cobran más fuerza? ¿Será que hay otros creadores de contenido apoyando esta polémica? Quieren utilizar a Sara para que Sara declarase cosas en mi contra. Y como que Sara no quiso hacerlo, pues entonces empezaron a cargar en contra de Sara. Y ahora dicen que Sara es mala persona. ¡Vosotros lo sois! Finaliza diciendo, ¿de alguna manera este video se podría ver como si estuviera defendiendo a Auron y Bijin? Pero lo que quiero decir es que he notado un cambio en ellos, más no en otras personas que siguen en internet, intentando de alguna manera defenderles, entre comillas, defenderles. Porque me doy cuenta de que la gente de que les acusa son y eran mucho peores que ellos, mil veces más. De nuevo repito, no soy amigo de ellos, nunca lo he sido, prácticamente nunca hablamos, una vez muy contada. Y el cherry final de la torta, lo último, lo último del video, es una videollamada con Auronplay dándonos a entender que se viene un nuevo debate, el capítulo 3 de esta historia. El video, como les digo, es de casi dos horas de duración. Les recomiendo que lo vean, cómprense algo de comer o de tomar, porque literal es una película. Y hablando de actualizaciones, veamos un poco lo de Auronplay y Bijin. ¿Qué decisiones han tomado en este último momento, en la siguiente noticia? Auronplay va a volver más loco que nunca. Internet en general lo veo como muy, ahora mismo, muy en modo fundación, ¿no? Aseguran que Auronplay regresará pronto y está bastante furioso, mientras que Bijin alista un nuevo video explicando todo lo sucedido. No sin antes, los streamers alzan la voz uno a uno. ¿Te gustaría comerme el perro? ¿Te gustaría? Di que sí. Sí. Venga, no seas tímida, vamos. Sí. Chicos, tenemos fuertes actualizaciones en el caso de Auronplay y Bijin. Como recordarán, él se iba a tomar un tiempo de las redes sociales, él ya estaba harto de la situación, sin embargo consideraba que muchos estaban aprovechando esto para difamarlo, por lo que él decía que no planeaba quedarse callado e iba a tomar las acciones legales pertinentes. Actualmente, muchos canales o creadores de contenidos de salseo en España están asegurando que Auronplay está preparando quizás un nuevo video. Auronplay va a volver más loco que nunca. Va a arrasar con todo y con todos. Algo bastante interesante que quería traerles, la chica que denunció a Auronplay, Claudia, acaba de perder su cuenta de Twitter. Como pueden observar, fue suspendida de esta red social, al parecer a raíz de las denuncias por parte de fanáticos de Auronplay. Los fanáticos estaban pidiendo a los streamers que alcen la voz o que den su opinión con esta situación. Muchos de ellos presionados emitieron comunicados bastante ambiguos. Parece que si no te pronuncias sobre un tema así, como que estás medio de acuerdo, o como que tienes medio miedo, o como que lo haces porque si no... el Auronplay no te invita a la serie de estas. Hay casos que lo harán por eso, probablemente. Hay casos, como puedo ser yo, que no comenta nada porque me suda la p*** y creo que no tiene nada de malo también. Las personas en los diversos comentarios estaban tildando a muchos de estos creadores como hipócritas, ya que preferían no involucrarse y no declarar por miedo ya sea a perder su amistad con Auron o por miedo a perder a una gran audiencia que siga este youtuber. Auron ha decidido salirse, bueno, deslindarse de momento de los Squid Games 2. Esto porque, pues bueno, está teniendo problemas ahorita y pues no podrá aprender streams en unos meses. Me ha pedido que les dé la noticia. Muchas personas no creían en la veracidad de la historia de Claudia, la chica que denunció a Auron. Comenzaron a filtrarse fotografías donde decían, ella no parece de 13 o 14 años, se la ve bastante mayor. Ella tapando su información personal decidió mostrar su DNI, lo que también generó más revuelo en las redes. Y si bien muchas personas decían, no nos enfoquemos solo en Auron, también no se olviden de Bijin. Ella ya emitió un comunicado en su Discord. Aún más pruebas, aquí tenéis una foto de mi DNI, ya que el arroba que usé a finales de 2013, arroba killethbydeath, lo usó una chica que era del año 93. Aquí está la confusión. Esto es una historia realmente, si tú no estás muy puesto en redes sociales, te quedas loco. Básicamente, el arroba killethbydeath actual, ahora mismo, en 2023, a fecha 9 del 2 de 2023, pertenece a una chica que es de 1993, pero en 2013 pertenecía a ella. El comunicado dice, hola a todos, hago este comunicado para dejar en constancia de que yo sí voy a volver. Necesito tiempo para sanarme de este escrache público y de muchas otras cosas que me he ido enterando a lo largo de los días. Haré un video antes de volver a la normalidad donde explicaré y me disculparé hasta pronto. Dos de los creadores más grandes del mundo están en esta comunidad y en vez de estar orgullosos, no de Auron ni de mí, sino de todos en general, todo el mundo le va sacando la puntilla a todo, tío. Eso me da un asco de cojones. Luego vas a Francia, luego vas a Francia, que no tienen un AuronPlay ni de coña y son más patriotas que la bandera, tío. Te metes con un francés, te atacan 70 millones. Ahora, muchos de estos streamers dicen que Auron también estuviera preparando un video similar. Por el momento yo no he podido corroborar esa información, pero es la que se está viralizando en las redes sociales. Hoy en día es muy fácil destruir mediáticamente a alguien. O sea, basta con tener un número de seguidores alto y listo. Sin pruebas y sin nada. Desafortunadamente la gente se vuelve juez, jurado y verdugo. Luego de la polémica denuncia que hizo la youtuber Eva de Metal, su esposo hace un en vivo diciendo que no crean todo lo que ella dijo. Sin embargo, ella filtra una llamada telefónica y ahora él admite absolutamente todo. Discúlpame ser la bestia que fui. Discúlpame. No, pero no me has respondido. ¿Lo hiciste o no? Cuando sabes perfectamente que metías mujeres a tu oficina. ¿Lo hacía así o no? Sí, sí, yo tenía mujeres a la oficina. Es muy claro. Chicos, la situación con la youtuber Eva de Metal acaba de dar un giro inesperado y ahora tenemos nuevas filtraciones que ponen en tela de juicio todo lo que había dicho su esposo, pero déjenme que los ponga en contexto. Hace tan solo horas, ella acaba de subir este nuevo video de 3 minutos y 35 segundos de duración titulado Hoy por fin me libero y salgo de este infierno. Este video es una llamada telefónica que es bastante fuerte, se los voy a poner brevemente, pero ¿por qué ella lo subió? Y varias veces me empujabas, yo me intentaba arreglar las cosas, me sentaba encima de ti para abrazarte, me empujabas, y ya salte, me sacabas, porque dices que no eras agresivo cuando sí lo eres. Tienes razón, sí tienes razón, no lo estoy leyendo. Lo que sucede es que en la red social TikTok comenzaron a viralizarse diversos clips de un en vivo que había hecho su esposo. En este en vivo, él de manera bastante extensa, básicamente nos decía que esperen a escuchar la otra versión de la historia, que muchas veces las redes sociales o el internet son jueces y verdugos, y que a veces se condenan a personas inocentes, haciendo referencia a que su derecho a réplica todavía no estaba hecho y que quizás él tenía información para desmentir a Eva de Metal. Infinidad de veces, con un montón de personas, y muchas de esas personas al final terminan siendo inocentes, ya que sale la verdad, ya que salen las pruebas, etc. Desafortunadamente nos olvidamos que hay una persona, un ser humano que es la que está siendo afectada por ese tipo de ataques. Entonces yo estoy aquí dándole acá, porque, primero porque pienso que el que cae otorga, y porque pienso que es necesario que también ustedes escuchen mi versión. Ahora, yo estoy así totalmente consciente, totalmente seguro de que al final las probabilidades de que simpaticen más con ella que conmigo son muchas. Él inclusive ponía en tela de juicio la opinión de las personas debido a que ella es bastante grande en las redes sociales, con más de 2 millones de seguidores. Pero recordemos también que Eva nos dijo en su en vivo que lo había perdido todo. Bueno, la cosa es que él subió este video y Eva de metal no se quedó callado y decidió contestar de la mejor manera, publicando o filtrando una llamada telefónica donde él admitía todo lo que hizo e inclusive cosas peores. Como ustedes pudieron escuchar en esa llamada telefónica, una que es bastante fuerte, él admite no solamente todo lo que Eva de metal dijo, sino otras cosas, por ejemplo el hecho de tener problemas bastante fuertes psicológicos e inclusive la necesidad de tomar ayuda profesional ya que no es alguien bueno para la sociedad. Él dice no espero que me disculpes y Eva lo corte le dice nunca te voy a disculpar. Al final de esa llamada él dice que iba a borrar el en vivo, que tiene razón, que había mentido en muchas cosas, pero como ustedes saben el internet ya guarda las cosas y bueno comenzaron a viralizarse en TikTok, es por eso que les estoy poniendo todas las partes en orden cronológico. Eva también menciona las cosas que ha perdido, por ejemplo el automóvil que él se llevó o el estudio de tatuaje que él cambió la contraseña, que por cierto aquí también dándoles actualizaciones con este tema, muchos de los tatuadores han publicado en sus historias de Instagram que se bajan del proyecto si Eva de Metal no está ahí. Y hablando de eso de conocer a la persona, o sea, puedanse pensar ustedes, realmente conocen a la persona que están defendiendo, ya sea en este caso o en otro. Es por eso que él hace un nuevo en vivo donde le da toda la razón a Eva de Metal, se disculpa ante todos y nos dice que actuó de manera violenta e impulsiva. Me encuentro apenado y arrepentido con mi esposa por el daño que le ocasioné durante el tiempo que estuvimos juntos en matrimonio. Públicamente le pido una disculpa por los maltratos, por el daño emocional, por mi forma violenta e impulsiva de ser. Él pide que las personas dejen de atacar a Eva de Metal porque a pesar de que ella mostró pruebas, videos, llamadas telefónicas, e inclusive fotografías con todo, habían personas que querían esperar la otra versión. En este caso, la versión que él dijo, al ser mentira y bueno, ahora retractarse, está pidiendo por favor a las personas que ya vuelquen la página. El asunto es que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso. Una polémica entrevista trae una controversia del pasado donde una reconocida cantante casi comete algo en contra de ella misma por lo que decía un programa de televisión. Todo el mundo se ofende cuando dicen el gordo, alto, el flacón, cuando lo único que se está haciendo pues es una descripción y que tú tienes que saber manejar como persona. Chicos, este tema se ha viralizado y se ha vuelto de los artículos más leídos en México, sin mencionar los clips en TikTok. La mayoría de ellos supera el millón de reproducciones y tiene una historia detrás mucho más profunda, oculta y siniestra quizás de lo que muchos podemos creer. La presentadora del programa Ventaneando, Patty Chapoy, tuvo una dinámica con el escorpión dorado. En dicha dinámica, ella decidió compartir una opinión acerca de la cantante Yuridia, recordando cómo a lo largo de los años Yuridia se ha negado a dar entrevistas o tener cualquier tipo de contacto con Ventaneando. Controle, que la organice, yo sé que no te gustan. Que me controles. Sí, que no sabe nada de esto, que no te gusta, que no compartes, pero la única forma de que alguien realmente dé el salto internacional a todo lo que da es con alguien que esté pensando lo que tú no piensas. En los breves fragmentos que les estoy poniendo, Patty Chapoy hace referencia acerca del peso de Yuridia, algo que el programa Ventaneando ha estado recalcando una y otra vez. Los diversos clips del pasado están volviendo a la luz en la red social TikTok, donde muchos se entienden por qué Yuridia nunca quiso acercarse a ese programa. O hasta hace unas horas que la misma cantante decide romper el silencio y en la red social TikTok explicar por qué siempre se alejó de Ventaneando, de Patty Chapoy y de toda esta situación. Especialmente de Patty Chapoy, porque estoy segura que ella no sabe ni la mitad de las cosas que yo viví. A mis 18 años, cuando recién comencé a cantar, pero ellos sí forman parte de una etapa muy obscura en mi vida. La gordofobia y el body shaming antes era súper normal. Temas como la gordofobia, el body shaming, todo lo que decían en el programa de televisión y las cosas que ella pensaba acerca de su cuerpo y las cosas que quería también hacerse fueron bastante desgarradoras. A tal punto que ella nos dice, estos reporteros, con tal de tener la nota, inclusive accedieron a mis hermanos. Acá hay una parte muy fuerte que quiero citarla textualmente. Contemplé morirme, pensé que dejar de existir era lo mejor, pero creo que de eso jamás se van a hacer cargo, porque siempre van a preferir echarle la culpa a alguien por ser débil. Y entonces, siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda. Pues hasta el día de hoy, no acepto el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber, obviamente de mí, ni de la gente de Ventaneando. Los actuales presentadores del programa Ventaneando decidieron contestar al TikTok o bueno, la respuesta de Yuridia y dijeron que ellos no fueron los causantes de esa etapa oscura en la vida que ella dice. Fueron más allá, dijeron que tienen que ver con demonios internos que debe tener la cantante que tiene que solucionar ella. Y básicamente dicen, lo que nosotros hicimos fue impulsar su carrera, ella era una estrella en ascenso, tenía muchísimo talento, queríamos hacer coberturas y bueno, en el momento el tema del peso era algo que estaba quizás de moda o en tópico de la gente. Perseguían a mis hermanos, los reporteros de Ventaneando y de otros medios de comunicación, no voy a nada más decir que fueron ellos. Perseguían a mis hermanitos a la escuela, ellos tenían 5 y 7 años, los maltrado física y verbalmente. Contemplé morirme, que yo pensé que dejar de existir era lo mejor. Y yo creo que de eso jamás se van a hacer cargo, porque siempre van a preferir echarle la culpa a alguien por ser débil en lugar de cambiar. También citando lo que dijeron los presentadores, está totalmente inconforme con ese talento que se le dio porque lo toma como una responsabilidad que no estaba dispuesta a sostener ni llevar a cabo. ¿Y ustedes creían que Yuridea se iba a quedar callada? Pues no, como pueden ver subió esta historia de Instagram. Pedir unas disculpas es aceptar un error, cosa que esa empresa no va a hacer porque se tienen que evitar las demandas. Ojo, no necesito disculpas, a mí nadie me va a regresar los años que perdí pensando si vivir era una opción para mí o no. Los usuarios en Twitter están furiosos con este programa y consideran que con los argumentos de Yuridea ya sería el fin de ventaneando. ¿Ustedes qué opinan? Como fui con Carol, entiendo lo que te digo, como he sido con Yardín. Una polémica ruptura se viraliza en las redes sociales. A tan solo meses de su boda y días de dar a luz a su hija, Yailin la más viral y Anuel terminan. ¿Pero por qué mencionan a Carol G? Toda la responsabilidad que yo tengo, yo sí me hago cargo, yo soy un hombre. Chicos, como pueden observar, esta noticia ha sido de las más comentadas en las redes sociales y todo debido a que en un en vivo el día de ayer, Anuel confirmó que ya no sigue con su esposa, Yailin la más viral. Algunos medios, por ejemplo, este de Infobae decía Anuel confirmó que terminó con Yailin y mencionó a Carol G en dicho anuncio. ¿Pero por qué? Ponte tú, ¿OK? Se dejaron, pero no era momento de tú salir a la luz pública con un bate fumando hierba, que esa hierba te va a poner más loco de lo que tú estás, a decirle al mundo, a gritarle al mundo que ya tú no estás con Yailin. Porque esa muchacha trae tu hija en su vientre, hace poco pasó algo con ella, con su embarazo. El cantante puertorriqueño se refirió en la transmisión en vivo sobre los malos comentarios que ha recibido desde que inició su relación con Yailin. Todo esto debido a la relación que tuvo antes con Carol G, recordarán una muy pública y bastante larga. Y él dice, he visto cómo los haters no confiaban de que esta relación era real, pero sí fue real y que con ella pasó uno de los mejores ocho meses de su vida. Acá hay una opinión dividida en las redes sociales ya que están tratando de ver quién fue el culpable o por qué hay esta ruptura, qué fue lo que sucedió. Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida, viste, triste, que está embarazada, ¿entiendes? Y podemos estar juntos ahora mismo teniendo una familia donde el mismo te ha hecho, pero por cosas de la vida no estamos juntos, ¿entiendes? No vamos a dar qué hicieron, no vamos a estar hablando. Por su parte, Yailin la más viral de hecho decidió desactivar sus publicaciones de Instagram. Si ustedes van a su perfil oficial de Instagram van a ver que no se puede comentar. Sin embargo, algo que se han dado cuenta los fanáticos es que tanto ella como él no eliminaron sus publicaciones que tienen uno con el otro. Y ya, y se dirán a Yailin, Yailin es la madre de mi hija, entiendo lo que te digo. Y mira, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Dijeron 70 mil cosas desde el primer momento que pasó que la pisotearon y dieron 100 mil asquerosidades y porquerías de todo. Aunque hay otros usuarios que creen que todo es una estrategia de marketing, debido a que pronto tendremos nueva música de Anuel, muchos medios hacen referencia a que estamos a días del nacimiento de la hija de Yailin. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es real? ¿Que esto es armado? ¿Algo sucedió ahí? Estoy seguro que pronto se va a hacer noticia y se va a venir una nueva polémica. Vaya manera de cerrar la semana, chicos. Quería decirles que estoy preparando un nuevo video para Extrac Andrés, mi canal secundario. Estamos a nada de los 100 mil, así que se los voy a dejar acá bajito en la caja de descripción. Si pudieran seguirme por allá me ayudarían muchísimo. De igual manera déjenme acá en los comentarios qué videos les gustaría o qué cápsulas para que haga un video completo hablando de alguno de los temas o bueno, de las polémicas que tuvimos esta semana. Creo que lo de Dallas merece un video solo ustedes que dicen. Conmigo hasta el siguiente video se me cuidan y se me lavan las manos. ¡Nos vemos!